Hoy día tenemos una conferencia de la doctora Aura Inés Aguilar Caro, trabajadora social, doctora en ciencias de la educación, mención en educación intercultural de la Universidad Santiago de Chile. Ella pertenece a la Universidad Simón Bolívar de Colombia. Sus líneas de investigación son género, cultura, caribe e interculturalidad y se encuentra en este minuto acompañándonos haciendo una estancia acá en nuestro país. Pertenece también y es la coordinadora general de la red iberoamericana de estudios interculturales e interdisciplinarios y nos hará una presentación denominada educación y cultura hacia la pacificación colombiana. Bienvenida Aura, muchas gracias por estar acá acompañándonos. Gracias a todos por el tiempo de estar acá, en escucharme, compartir con mi compañera de estudio, Tricia Mardones. Emociona mucho volver a Chile después de siete años de haberme doctorado y poder compartir estos trabajos que he venido haciendo estos últimos años. Trabajo en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, en el Caribe colombiano, donde soy docente e investigadora. Educación y cultura hacia la pacificación colombiana es una dimensión que he venido trabajando desde el Caribe, desde el saber, desde esa riqueza cultural con que contamos y que en la complejidad colombiana nos motiva a poder establecer interlocución con los actores sociales para co-crear conocimiento. Hoy día la parte de la epísteme latinoamericana encontramos cuando tenemos la formación doctoral y sobre todo los que trabajamos en la metodología cualitativa, siempre estamos abstrayendo conocimiento, pero en estos casos la idea es compartirlo y que la gente pueda entender la transformación social que se puede dar desde el arte, desde la cultura, que es una potencia en Colombia. Colombia tiene una población de unos 50 millones de habitantes donde el 9% hace parte de la diversidad, tanto indígena, tiene una población afro de entre un 9% entre indígenas, afro y una población ron también. Esto nos indica que desde el año 91 tenemos una constitución política en la cual todavía existen desafíos, pero ya está identificada la diversidad como un país puro y étnico y también interesante en el Caribe, porque es muy diferente hablar de Bogotá, la capital y el Caribe. El Caribe tiene una característica excepcional en torno a todos los contrastes que se dieron de afro, indígena y español. Entonces eso nos da una mezcla entre ritmos, también entre una forma de ser y estar en el mundo. El clima también nos da un matiz interesante, distinto al centro del país. Todo este trabajo está en el Caribe, en la región Caribe colombiana. Entonces allí delimitaba que un proceso histórico que tenemos desde la llegada de los españoles, en 1492, la evolución de la esclavitud, tenemos un conflicto interno de 60 años, que así no es menor, pero en Colombia todavía no se identifica lo grave que es todos esos grupos que han estado, como lo llama María Teresa Ronderos, en un reciclaje de guerras. Entonces, la guerrilla nace por la incompetencia del Estado, luego salen los paramilitares para defenderse de la guerrilla, luego entonces en esa mezcla hoy están las Bacrim, pero al final están los jóvenes que no tienen ese proyecto porque no hay una satisfacción de esas demandas educativas y culturales, y en ese proceso histórico se instala una desintegración social, pero en contraste con una riqueza cultural que hay, una riqueza cultural que es el mismo activo de las personas, y se lo podría definir, por ejemplo, que somos parte de un 9% de los patrimonios de la humanidad que tiene América Latina, que son en total 19, tiene Colombia, y representa un 9%. Un 40%, es algo, para que ustedes lo puedan interpretar, tenemos un 40% de los reconocimientos en fiestas, a pesar de ser un país con todas las problemáticas, es como lo heterogéneo, o puede ser una parte eufémica, la fiesta es algo para esconder toda la problemática, y hay 40% en torno a carnavales, festivales, cantos, expresiones étnicas, reconocidas por la UNESCO, entre esas creo que ustedes pueden conocer, el Carnaval de Barranquilla, el Festival Vallenato, en fin, el 60% de la extensión paisajística, de lo que tiene que ver con las reservas ambientales, que ya hoy, con el nuevo gobierno, están empezando a cambiar esa parte de poder interpretar el medio ambiente como un valor, entonces, esa parte de Colombia, en la parte de patrimonios, es muy fuerte, y hay mucho arraigo de la población, en torno, o en contraste con lo que es el conflicto armado, en distintos puntos de Colombia. En ese sentido, hay cinco representaciones que están a la vista del horizonte común, y una tradición oral, y de cómo se universaliza el conocimiento, y ahí tenemos en la literatura, pues, nuestro Nobel, se han leído a García Márquez, todavía, ese Macondo, de donde yo soy, estoy como a tres horas de Aracataca, en mi pueblo, Ariguaní, ese municipio, todavía se ve, cuando ustedes lean a Macondo, todavía está retratado, las calles sin asfalto, el desafío de los servicios públicos, entonces, todavía vemos entroncados esas realidades, que no tienen ese desarrollo, pero que la gente guarda esa localidad en torno a su riqueza. Entonces, la parte rítmica, aquí lo hablábamos con la periodista, el ritmo para nosotros, desde que nacemos, tenemos ritmo en el baile, es algo que está en el Caribe muy arraigado, y es un valor cuando uno sale a Europa, cuando uno viene a Chile, y uno se da cuenta de esa característica que tenemos la gente del Caribe. Entonces, esos son valores y unas diferenciaciones en torno, por lo menos, a Latinoamérica, y nos sentimos en un valor indispensable como colombianos. La parte de la objetivación, ahorita vamos a ver algunos objetos culturales que nos representan y que van por el mundo y que nos han hecho, nos hacen tener ese orgullo patrio y que van siendo validados dentro de, por ejemplo, mi cultura, y se va trabajando en distintos lugares. Por ejemplo, si yo les preguntara, vamos a mirar representaciones mundiales, ¿cierto? Por ejemplo, esta, si yo les dijera, los Rapanui, ¿hace cuánto es declarado patrimonio de la UNESCO? 1995, declarado, Rapanui. Ese es uno de los patrimonios, ustedes tienen unos siete patrimonios. Disculpa, Aura, ¿puedes cerrar la pantalla de arribita para que podamos ver toda la pantalla? Aquí, la otra chiquita, ahí. Y modo presentación, así se ve más grande. Ok, entonces, ahí. Entre otros, tienen ustedes siete patrimonios. Tenemos una representación de Palenque, que es uno de los pueblos resistentes en Colombia, afros, más antiguos. Bueno, está en la Transignia Nacional, que es el sombrero elaborado por indígenas en Tuchín, Córdoba. El carnaval de Barranquilla. La hamaca, no sé si conocen este objeto, es elaborado por mujeres en San Jacinto, en toda la región de los Montes de María. El festival de la leyenda de Agenata, que es patrimonio, y hace un año ganó un indígena. Fue una connotación interesante, como también ya la cultura va teniendo eco en estas comunidades. Entonces, Palenque ha sido declarado desde 2008, patrimonio. Es el único pueblo rebelde en la época de la conquista donde se refugiaron los africanos. Entonces, es un pueblo patrimonio de la humanidad y que está siendo muy estudiado últimamente por doctores o por distintos investigadores. El sombrero volteado nos representa, y lo vemos en todos los aeropuertos. El carnaval de Barranquilla, pues el segundo después de Río de Janeiro. La hamaca como objeto cultural todavía no ha sido designado como objeto nacional. Sin embargo, hay una metáfora en torno a la hamaca, alguna canción que un maestro, que todavía está vivo, un jugular, para solucionar dos conflictos en dos regiones. Desde el reconocimiento, en los años 70, se adelantaba la interculturalidad y decía para que el pueblo vallenato, meciéndose en ella, cante. O sea, que todos debían estar en la hamaca y todos iban a cantar reconociendo diferencias. Es una canción que es una insignia de Colombia y que siempre representa esa concordia. En vez de discutir, él utilizó ese elemento de su tierra para pacificar. El Festival de la Leyenda Vallenata es patrimonio del 2015 y esas letras de tres departamentos. Era lo que no había hace un siglo, por ejemplo, no había ese desarrollo de investigaciones. Entonces, ellos fungían como mensajeros en torno a distintas interpretaciones del amor, de la amistad, del trabajo, también del sentido crítico. Y encontramos muchos jugulares que hablaban, por ejemplo, de los maestros, cómo a los maestros no se les cancelaba. Hay unas letras, por ejemplo, en torno a la mujer y generan hoy mucha tensión para nosotras las que estudiamos el género en torno a no reconocer a la mujer dentro de la amplitud global, sino dentro del mundo privado. Entonces, todas esas canciones hoy son una insignia mundial y que son objeto también de estudio y hay muchos investigadores en ese sentido. Bueno, entonces, este reciclaje de guerras, cuando leía María Teresa Ronderos, es una investigadora que ganó un intercambio en la Universidad de Harvard. Ella lo identifica como un reciclaje de qué es lo que es Colombia. El conflicto colombiano, cómo lo entendemos más allá. Si a mí me tocó que un familiar estuviera violentado por X grupo, ¿cómo vamos a superar el conflicto? Entonces, ella habla de reciclaje de guerras. Estamos en esa superación de poder reciclar la guerra en torno a la deficiencia del Estado. Dos siglos desde que somos república. Las guerrillas urbanas y rurales se toman en ciertos lugares de Colombia. Los jóvenes, pues, de verdad que es duro en ese sentido, las armas como esa mentalidad guerrerista se apodera de los jóvenes en ciertos lugares cuando no hay proyecto de vida. Y de estos grupos salen el paramilitarismo luego en los años 80 como defensa de la propiedad privada. Entonces, luego que el gobierno ha aportado en poder desmovilizarlo a cada uno y al no cumplir con esos pactados, hoy hay una violencia mayormente generalizada en una mezcla de todo eso que son bandas criminales que también están afectando la población de jóvenes en Colombia. Entonces, esa mentalidad y sobre todo, creo que hace unos 10 años veían ustedes en todos los kioscos el patrón del mal, ¿cierto? Veían ese imaginario de lo que es Pablo Escobar que hoy Medellín también se ha ido autoasignando desde el arte y la Comuna 13, donde era muy prolífero ese imaginario, hoy se tomó desde el arte. Los jóvenes están trabajando y están agenciando nuevas narrativas. El hijo de Pablo Escobar está escribiendo sobre el tema, por favor, mi papá estuvo equivocado, hizo un libro sobre Pablo Escobar, mi padre, por ejemplo. Cómo él lo concibe como hijo, pero no como un ejemplo que sea para la humanidad. Y él ha ido y está yendo al mundo, yo vivo aquí en Argentina. Entonces, nos hemos encargado los colombianos, y cuando vine a estudiar acá lo intercultural, cumplí con mi tesis, que era sobre representaciones femeninas interculturales, pero luego me he ido orientando hacia este estudio del tema colombiano, para que desde el trabajo que hago, que al final se lo voy a mostrar, en un territorio, cómo podemos no solamente comprenderlo desde un punto de vista epistémico, sino desde lo contextual para aportar al cambio social en Colombia. ¿Cierto? No endilgándole hoy a la guerrilla a los paramilitarismos, sino cómo la sociedad civil, la política pública, puede entender la situación colombiana para que cambie la mentalidad colombiana en torno a la guerra, que es lo que nos tiene bastante afectados. Entonces, en la parte educativa, hay un plan decenal que nos ayuda a poder entender entonces la equidad, por ejemplo, en el género, los lineamientos curriculares, pertinentes y flexibles. Sin embargo, toda esta parte le antecede, por ejemplo, en 1976, hay unas leyes que empezaban a vislumbrar la parte étnica dentro de lo etnoeducativo. Entonces, es un valor importante que Colombia siempre, a pesar de sus desafíos y complejidades, ha venido trabajando en torno a la educación inclusiva, sobre todo de los indígenas. Miren, desde el 76, entonces la escuela nueva, es cuestión de que no veamos acá todavía y esperamos que se solucione para que la constitución, el reconocimiento de los pueblos originarios y su identidad sea de verdad una premisa a considerar por el pueblo chileno. Entonces, desde el 76 viene este trabajo en torno a valorar la parte étnica y que luego se va plasmando en toda esta parte curricular y del Ministerio de Educación que hace un plan decenal y que proyecta esa parte de integración, integración de todos los jóvenes. Entonces, fíjense que la educación, de acuerdo al DANE, desde el año 2020, se gradúan 500.000 graduados en bachillerato. Se gradúan 500.000 jóvenes, de los cuales solamente el 60% puede entrar a la educación superior, pero de estos solamente se logran graduar la mitad, 153.000 y pasa lo que estaba aconteciendo acá, el endeudamiento por ICETEX. Entonces, los jóvenes no hay una posibilidad de poder entrar a la educación superior de forma gratuita. Hoy día se está transformando esta parte. Se espera mayor cobertura de los jóvenes, aunque hay, por ejemplo, para los indígenas, hace 30 años ya hay unas becas directas para los jóvenes que tienen limitaciones. Hay unas becas directas para las universidades y eso ha fortalecido esas comunidades indígenas, lo cual es muy importante, pero se necesita más apertura, sobre todo en zonas de conflicto, que es donde hoy es necesario que identifiquen para que esos jóvenes puedan tener un proyecto distinto. Entonces, estos datos desde el DANE, desde el ministerio, ya están siendo traducidos para poder darles un nuevo tratamiento a esa parte de jóvenes. Entonces, no hay ese acceso a la educación. Hay un reducido número de jóvenes que entran al SENA, que es una institución técnica que también aporta mucho a la educación. Los jóvenes, pues, definitivamente enfrentados al desempleo, que los jóvenes terminan, pero solamente tenemos el 24% de desempleo juvenil. Y eso podría ser una premisa para decir que los jóvenes, y no es algo que entendamos los colombianos, sino últimamente se dice el que es pobre, pobre porque quiere. Entonces, cuando uno empieza a analizar los datos y analizar los contextos y analizar las políticas públicas, entendemos que debe haber un horizonte común como país para que todos tengan una inclusión. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si hablamos de los movimientos estudiantiles, el último estallido del año 2020 conllevó a una concientización y a un cambio en torno a 200 años de gobierno. 200 años de gobierno que los jóvenes ayudaron a pensar cuando se ven enfrentados a todas estas situaciones y que se les suman, entonces, movimientos de mujeres, derechos humanos, la comunidad afrocolombiana que hoy ustedes ven una vicepresidenta también que tiene una representación afro y eso tiene, es una joven que viene de las laderas de un río defendiendo el medio ambiente, tiene un Nobel en el medio ambiente que no es menor, se gradúa de abogada en una universidad pública con un tremendo esfuerzo y de la nada sale a ya tiene creo que ocho años de estar incursionando en la política hasta ahora que pudo a través de redes y su esfuerzo logró un posicionamiento primero como precandidata y el mismo pueblo impirió que debía ser la vicepresidenta. O sea, fue algo muy interesante, de pronto es una persona muy transparente, eso genera inconvenientes porque quiere, de verdad, que haya un cambio ético. Otro de los problemas en Colombia es la ética y el último estudio de la Universidad Externada de Colombia en cuatro tomos define que en Colombia la corrupción es sistemática. Hay una transversalización de que lo público, de ahí tengo que sacar todo mi provecho y yo les digo a mis estudiantes, ustedes no piensen en cuando salgan las 13, casa, carro, campo. tengo que sacar de ahí, sí, vamos a hacerlo, pero vamos a lograrlo transparente. Yo hablo de los estudiantes, porque ese es el imaginario, bueno, voy a graduarme, pero ¿quién quiere trascender? ¿Cómo trascendemos? Entonces, estos movimientos sociales hoy ayudan a la participación ciudadana y posicionan las políticas públicas. Se posiciona en torno a más inclusión en el país. Entonces, ¿por qué la educación, como dice Digui, es la simplificación de la vida social? Porque en un salón de clase tendemos que empezar a motivar, a concientizar, a darle a entender el contexto a los estudiantes y enseñar la diferencia, un valor como colombianos en torno a la diferencia, vivir juntos y esa política del reconocimiento como bajo un horizonte político societal común donde los los diferentes puedan exaltar su diferencia y en el Caribe hoy hay una migración venezolana que ha creado lo que se veía hace unos años acá con los peruanos. Entonces, hay esa resistencia porque los venezolanos, pero ha sido impresionante la llegada de esta comunidad por sus problemas y por la cercanía que tenemos se ha generado esa tensión que ya se está empezando a identificar y a la luz de la constitución el presidente anterior empezó a darle una dignificación y fue muy importante a dignificar y hoy van a tener tienen ya dentro de su legalización van a tener tienen ya acceso a todos los servicios y es también un punto importante a pesar de tener todas las carencias que hay en Colombia. Entonces, esas propuestas en torno a la constitución del 86 y a la constitución del 91 nos dan simbólicamente un mensaje importante en Colombia para el entender los derechos humanos, la democracia y una cultura de paz que desde allí cuando se desmoviliza el M19 que es él de donde sale el actual presidente empiezan ellos también como un movimiento más intelectual que de guerra ellos empiezan a plantear y casi todos los que se desmovilizaron están en una pacificación total han cumplido los del M19 la FARC ya es otro otro momento histórico otras situaciones sin embargo él logra la presidencia de Colombia entonces ¿cómo incluimos el otro? entonces allí es donde viene mi preocupación bueno la teoría bueno estoy en una universidad tengo que producir hay que publicar en tal revista pero ¿dónde está el territorio? ¿cómo hago para que la señora de allá de esa Colombia oculta pueda entender su valor femenino el valor de la paz ¿cómo los jóvenes tienen que tomar su camino? entonces ahí empiezo a reflexionar desde la constitución nos dice a ver más que los ciudadanos se asopian por la propia decisión de formar sujetos y que allí en esas tramas asociativas multiformes es donde se forma la sociedad civil entonces allí he estado encaminando algo que se llama trabajo social caribe mi formación es de trabajo social y siempre estamos en ese deseo de cambio social desde que entramos al cambio social me formé acá con la profesora Teresa Matus ella tiene una línea que se llama trabajo social contemporánea hacia una intervención polifónica y no entendía nada hace unos años luego empecé a mirar que lo podría aplicar desde el saber desde el contexto colombiano y le he dedicado aquí está el link de ese trabajo desde la misma cultura estamos haciendo cambios sociales incluso la música y ahí comence unas primeras pinceladas lo cual lo puedo interpretar de la siguiente forma donde ya no vamos a mirar al otro dentro de la precariedad los contornos excluidos sino que vamos a mirar al otro desde su potencia desde su saber popular y hay un término bueno aquí vamos tomando fuerza desde las epistemologías del sur el profesor Hugo Semilman de Sousa en torno a los sujetos históricos que aprendíamos dentro del horizonte latinoamericano cómo nos entendemos desde esa subjetividad particular y la matriz es el lugar común es el lugar básico de donde se nace cómo desde esos lugares podríamos empezar a transformar y en esa configuración de sujetos a partir de sus prácticas sociales y culturales no podría llegar por ejemplo en mi caso en mi lugar de origen a poder bueno aquí lo podemos discutir teóricamente epistémicamente pero allá es más difícil ¿no? cómo llegamos a centrarnos a la base popular y allí Canclini Taylor nos ayuda a entender esas reproducciones culturales a entender la potencia del otro entonces aquí hay un profesor de Andrés siguiendo también a el maestro de la investigación acción colombiana donde se identifica la riqueza cultural de los pueblos las culturas locales y ciudadanas él hizo un libro que se llama la sociología del Caribe y allí va retratando y allí me fui encontrando en su pueblo en Ciénaga Magdalena y es lo mismo que vio hace 30 años entonces cuando yo veía esto no ha cambiado ¿qué vamos a hacer los investigadores de hoy por eso? entonces allí el enfoque de intervención de cultura caribe desde la educación nos va a permitir co-crear conocimiento de la educación el arte y las manifestaciones culturales que es la propuesta que nos hace también Falborda desde la investigación acción y como eso puede tener ahorita les voy a mostrar el caso Tazajera como desde una representación simbólica una representación de objetos culturales la gente se va vinculando y también puede ir traduciendo su realidad para no quedarnos de pronto en la queja o en que no podemos cambiar nada sino tomar grupos pequeños porque como investigadores precisamente lo que vamos a buscar es poder llegar a alguna población y aplicar la teoría social metodología para poder atraer un conocimiento pero que ellos hagan parte de ese conocimiento entonces les voy a contar sobre un proyecto que surgió a partir de una explosión imagínense un camión cisterno un camión que transporta gasolina tiene un volcamiento en ese lugar en Tazajera y en ese lugar se agolpan 50 personas a buscar un tanque de gasolina para solucionar un día de comida al llenar el tanque de gasolina a extraerlo del camión que se volca ellos van a tener 20 mil pesos para el diario y cuando van a buscar eso se explota y se mueran 30 personas de inmediato te voy a mostrar un poco el video más tarde entonces cuando la gente empieza a decir que esa es culpa de ellos no, ellos son culpables pero entonces ¿cómo miramos ese contexto y empezamos a hablar de Tazajera y tiene 500 años desde que uno dice oye ¿qué puedo hacer? en mi departamento ¿qué puedo hacer? el 80% viven por debajo de la línea el 80% servicios públicos cuando fui allá es un pueblo donde usted dice no la gente vive en una desidia y ¿qué hace la política pública? ¿qué puedo hacer? como unimos de tres universidades y empezamos el COVID a trabajar en línea no podíamos salir pero les voy a contar sobre esa experiencia que nos marca en torno a la justicia social y esa comprensión investigativa para poder decir como investigadores que algo también estamos aportando no solamente en nuestro puntaje sino también en la comunidad entonces esta parte de trabajo social caribe se desestructura ese honor y lo que se vio en la revolución francesa del honor a la dignidad a los derechos a dar una teoría en torno a ese trabajo social que en antaño también fue asistencialista que fue una comprensión en torno a lo precario a la limitación y que hoy también podríamos mirar de este punto de vista una potencia y una riqueza que tiene esa gente aún de estar en esas realidades entonces esa justicia que se puede basar en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos más allá del concepto tradicional de justicia y en ese sentido ellos no entienden lo que puede hacer la justicia porque no la viven en la nueva generación de los jóvenes que entrevistamos ya tienen una conciencia incluso ecológica porque hay un daño ambiental grandísimo están en medio del mar y de la siena también tienen una potencia ambiental riquísima pero no se ha podido digamos delimitar para ellos en ese sentido esa ecología de saberes encontramos un análisis de la filosofía la resiliencia el trabajo social donde los conocimientos de ellos incluidos también los científicos como miramos el problema social de la comunidad pero identificamos de inmediato cuando pasó el problema la resiliencia o sea la sajera es resiliente para no decir que es pobre para no decir que están vulnerados sino ellos han tenido 500 años de resistencia están vivos ahí están eso generó un impacto y se murieron después de las 30 otras 15 más y eso cuando uno veía todos los días los medios de comunicación eran impresionantes porque estaban quemados era un impacto humano que era en COVID estamos encerrados o sea ¿qué hacemos? entonces empezamos a mirarlo desde la filosofía desde el trabajo social la resiliencia el reconocimiento el arte el arte nos ayudó a mitigar ese dolor de esa comunidad que ha sufrido 500 años y una comunidad de 20 personas que nos acompañó en línea a hacer el trabajo entonces esa perspectiva que les digo que se vislumbra en repensar el trabajo social desde las capacidades al centro entonces ahí Marta nos da unas orientaciones interesantes siguiendo a CEN en torno a la agencia ¿verdad? cómo se agencia la gente en torno a estos problemas el arte ancestral local y un trabajo etnográfico que le precede entonces ese trabajo social contemporáneo la maestra Teresa Matos que me impactó mucho en la forma cómo desestructura el trabajo social chileno y que no se puede dar aplicabilidad en este caso al colombiano bueno entonces les digo que hicimos grupos vocales con 10 jóvenes y 10 personas de la comunidad tomamos también hicimos una encuesta con 400 personas externas para ver cómo miraban en línea ellos también lo trabajamos en línea hicimos unos análisis de contenido en torno a la educación la conciencia social y los derechos humanos aquí por ejemplo en la parte en los resultados preliminares ellos identifican que y también entrevistamos docentes ellos identifican los valores humanos pero hay un desafío en torno a los deberes identifican la educación como movilidad social y en COVID había un 80% de desconexión de los jóvenes o sea hubo en ese momento una desconexión de la educación los jóvenes expresan que la institución busca hacer que los estudiantes no se queden con el bachillerato sino que los estudiantes prosigan un técnico o un tecnológico los profesores están desde la institución motivando a ese a ese contexto y la educadora nos dice que los niños desde muy temprano que gocen de los derechos de poder asistir a un parque no hay parque es una situación que ojalá ahora que veamos el video podamos interpretar todavía esa Latinoamérica y la necesidad de poder contrastar la teoría y la práctica entonces en esta parte de educación hay un desafío en torno a que ellos conozcan sus derechos y sus deberes en torno a la educación en torno a la conciencia social bueno un pueblo de pescadores pero cambiaron el sentido de la carretera y eso les afectó para su comercialización por eso se han quedado un poco rezagados ellos identifican la desinstitucionalización de la parte de la política pública los problemas ambientales miren allá los jóvenes decían allá hay un código que la basura les sirve para relleno o sea y eso ustedes ven impresionante basura porque es que ellos consideran que la basura les ayuda a que no se los vaya a llevar el mar o la siena entonces ya los jóvenes dicen la basura es basura no es relleno ellos mismos están tratando de decodificar su realidad y elevar nuevos códigos para la transformación entonces ellos piensan que que lo social perdón que lo ambiental deben tener un mayor una mayor comprensión de su dimensión ambiental como las cuidan aprovechan esa riqueza cultural también identifican que el estado ha fallado y la la educadora dice que se sueña con un tasajera limpia con cultura con percepción de los jóvenes salgan adelante y los profesores están en ese en ese aspecto ¿verdad? en ese aspecto están cumpliendo su objetivo con limitaciones ya sabíamos que no había conexión se perdieron en Colombia en COVID hubo un 75% de desconexión entre primaria y bachillerato en las zonas más rurales se trabajaba con WhatsApp por WhatsApp y en aquellas zonas donde no había WhatsApp porque no había WhatsApp algunos profesores o directivos se 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 ingeniaron en crear unos promotores pedagógicos en moto y llegaban hasta a llevar copias fotocopias para que los niños no perdieran o sea hubo ese esa forma sobre todo en esas partes más alejadas donde además no hay carreteras no hay señal entonces en este caso también se dio esa situación entonces hay una en ese manejo de basuras como les digo ellos creen que la basura les va a proteger del agua para que no entre a sus casas o sea ya los jóvenes empiezan a desde lo ambiental a pensar que que hay que implementar la educación ambiental que la basura a veces la utilizan como relleno y concientizar a la gente que no prender la basura entonces también están en quemas ¿no? pensamos entonces los educadores piensan en esa parte de la limpieza entonces ese contraste de la nueva generación en una autoasignación con la educación ambiental y ahí la educación y la comunidad pues tienen un compromiso importante en ese sentido entonces para no deprimirnos encontramos la cultura la cultura entonces empezamos imagínense para no entrar en el tema de lo que había pasado de las 45 muertes empezamos a hablar con los jóvenes que nos hablaran que hablaran con sus abuelos sus padres sobre qué es la cultura en Tazajera y encontramos que se habían rodado tres películas importantes de Colombia encontramos que hay unos autores de música popular muy reconocidos de allá empezamos a mirar para tener otra narrativa no esa narrativa de esa ese límite esa desventaja sino decirle ustedes desde esta ancestralidad desde estos factores protectores ustedes pues tienen que empezar desde su identidad a elevar una voz a decir de su propia realidad entonces ellos miren lo que que nos dice un joven en lo cultural hay que cambiar una frase que dice el que sale del pueblo progresa y el que se queda aquí queda en la pobreza el que sale del pueblo progresa y el que se queda aquí queda en la pobreza o sea una mentalidad de no desarrollo porque no ven las condiciones de hábitat de oportunidad entonces ellos piensan en que se debe recuperar y desempolvar las historias de nuestra comunidad y que los jóvenes se apropiaran de eso desde la educación entonces los profesores empiezan a trabajar desde las semanas la semana santa los dulces típicos allá también hay unas representaciones de las esas que van de las canoas entonces ahora están haciendo canoas con la ayuda del ministerio de cultura y encontrábamos esa parte de la ancestralidad y la artesanía olvidada y los jóvenes entonces entrábamos entre un grupo focal y otro les dejábamos esa tarea para que se conversara con sus abuelos y nos comentaran por ejemplo se encontró que los carnavales son una potencia en sus celebraciones y es lo máximo todos los tasajerenses que están afuera en carnavales eso es como una alegría volver y reencontrarse encontrábamos esas potencias esas microfísicas como decía Michel Foucault esa microfísica cultural que los hace a ellos también ser felices ser alegres y encontrar esa parte de la dimensión de que se rodaron tres películas importantes por allá en los 80 o sea en esas épocas no estaba tasajera en la misma situación que tenía hoy en cuanto a los encuestados en línea nos aportaron jóvenes entre los 16 y 27 años en un 50% todos colombianos y entonces ¿por qué hicimos esta encuesta en línea? porque eso causó un impacto general y queríamos saber qué pensaban las personas en torno al problema la causalidad de la problemática de tasajera en un 64% ya la gente lo identifica como una complejidad social y el resto como una ineficiencia del Estado porque no vamos a defender digamos el hecho porque puede ser un hecho que no está bien jurídicamente pero tenemos que ir más allá del momento de las 40 personas que murieron al ir a buscar ese producto para venderlo y obtener un dinero o sea cómo se interpretaba de una forma más epistémica la situación para no empezar a endilgarle a la gente esa situación porque como magdalenense metrópico las soluciones preguntamos ¿dónde están las soluciones? de forma integral nos dicen los entrevistados en la educación en un 13% y en la inclusión un 11% la idea era enviar ya hoy día antes de venirme ha sido aprobado este artículo en una revista de Quintil 2 y pues nos sentimos felices de que este momento ya queda plasmado allí pero tenemos que seguir trabajando para que la comunidad también conozca y ya lo hemos hecho ahorita les muestro los trabajos que hemos ido a hacer también integrándonos con el Club de Leones buscando otra parte de intervención porque les digo la parte intelectual pues nos alegra pero también llegar entonces ahí hemos tenido todo un equipo que nos ha apoyado para ello en la participación social entonces todas las personas dijeron que se necesita un compromiso ciudadano porque otro de los problemas de esta exagera es el clientelismo en Colombia y me perdonan amigos chilenos todavía tenemos la compra de boqui todavía la comunidad y hoy en día se están como con Francia Marquez y sobre todo el esfuerzo de ella de 20 o 30 años ya las comunidades nos vamos a organizarnos vamos a trabajar transparentemente para que se pueda lograr un objetivo de estos territorios de estos cambios entonces se necesita el liderazgo según las personas en un 40% la autogestión y los derechos que la gente conozca sobre sus derechos porque pareciera que no hay esa identificación las principales conclusiones de este trabajo en torno tenemos una hora los derechos y los deberes son un desafío son un desafío comprender que ellos tienen sus derechos pero que van 500 años 200 de república el desarrollo sostenible un compromiso institucional y que haya definitivamente participación ciudadana de esta población porque realmente tienen demasiados problemas servicios públicos ausencia de parques la educación no es de calidad los profesores hacen lo que pueden por lo poco que tienen entonces este trabajo nos permite constatar realmente que la educación que la movilidad social que la complejidad del país necesita mayores intervenciones y sobre todo que la comunidad entienda su realidad alternó este trabajo digamos que fue académico en línea de grupos focales y todo y si ahora les muestro el documental primero les voy a mostrar un poco también que pudimos hacer con unos objetos culturales creados por la comunidad de mi comunidad de ariguaní entretejidos libros para poder decir le algo a Colombia entonces aquí unas maestras nos hicieron tasajera el proyecto mío inicial cuando identifiqué esto se llama ariguaní en colores y ese le colocamos tasajera tasajera resiliente hicimos una movilidad para recoger libros para darle a los niños unas maestras nos regalaron unas 100 bolsas que decía ariguaní ama tasajera para que esos dos pueblos hermanos fue muy lindo porque una amiga que también es trabajadora social con un grupo de mujeres donó porque estamos trabajando el arte entonces desde el arte nos hemos integrado muchísimo allí y con los jóvenes en cualquier momento bajé a tasajera que queda entre la cuando van a Colombia entre Barranquilla y Santa Marta en el peaje tasajera me bajé cualquier día en COVID iba sola me dio susto pero me senté a hablar con ellos unos jóvenes tenía mucho susto después empezaron dos grupos a pelearse y me fui a preguntarles qué pensaban ellos de la situación entonces viven de un día a día de recoger otras camarones de vender y viven en una parte como islas se comunican con las canoas entonces ya pueden mirar esa parte acá pues es otro lugar allá en tasajera aquí una una diseñadora nos nos hizo este diseño tasajera y después lo regalamos a esas es que fue muy doloroso eso y ellos se sintieron acogidos se sintieron un grupo porque no podíamos llegar a toda la comunidad la comunidad de ariguaní empezamos a recoger libros para también dar un mensaje de conocimiento y no podemos llevar zapatos sino libros entonces en las bolsitas llevábamos los libros entonces empezamos también a trabajar desde arte urbano con el club de leones aquí creo que está Camila Camila hoy está en España haciendo su maestría y nos acompañaba con el junto al club de leones también se hicieron unos 10 murales con el club de leones financiero poder llevar un mensaje digamos constructivo estuvimos allá este es el trabajo de campo con los chicos en línea fue bastante difícil pero logramos captar la atención de los jóvenes y también aportamos en dos foros uno el momento que pasó el suceso y otro cuando tuvimos los resultados de investigación entonces allí en línea porque todavía estamos juntos esto es un producto de ese momento todos nos colocamos de azul hicimos pues una conmemoración a esas víctimas de lo que es un país que necesita de verdad integración social y les voy a colocar un poco vamos a mirar cómo podríamos colocar el documental entonces vamos a mirar el video que también aquí están las estudiantes de práctica de trabajo social que hicimos esto fue durante un año 2020 julio julio de 2020 a julio de 2021 vamos a youtube sí entonces también otra de las estrategias que he ocupado en esta cuestión del trabajo social caribe es la parte digamos documental escucha un trozo de isla donde nace el mangle truco de palmeras bordeado de ciénaga y mar atravesado por la carretera poblado de gente humilde y hospitalaria con tradición pesquera una de la sabiduría es mi pueblo Tazajeras ahora nos adentraremos al corregimiento de Tazajeras perteneciente al municipio del pueblo viejo mandarena es un territorio bordeado por dos ajos por la ciénaga grande de santa marta y por el mar caribe donde sus habitantes son pescadores y sus jóvenes goñadores pero entonces para el 6 de julio del 2020 ocurrió una grave tragedia el volcamiento de un camión en el kilómetro 47 de la vía ciénaga barranquilla el cual transportaba gasolina explotó dejando a 70 personas afectadas y 45 fallecidas el corregimiento se ve sumergido en un deterioro inminente y en una degradación total del ser por tal razón días después de lo sucedido y teniendo una respuesta casi inmediata la docente investigadora de la universidad Simón Bolívar Aura Aguilar Caro junto con la participación de académicos y estudiantes de distintas universidades como la Uni Atlántico Uni Norte y Uni Simón la líder social Catarina Arisa y el Club de Leones de Santa Marta tomaron la iniciativa de hacer este proyecto que lleva como nombre Tazajera Resiliente y como forma de dar respuesta a las críticas negativas que se hacían en el país hacia esta comunidad se realiza el primer foro virtual Tazajera Resiliente en el cual se analizó la realidad social de Tazajera desde los aspectos sociológicos filosóficos económicos y comunitarios en este sentido y debido a la contingencia sanitaria producida por el COVID-19 se inician trabajos en línea en los cuales se evidencian la creación de objetos culturales creados por jóvenes de Tazajera y la contribución de diferentes artesanos además se implementa la iniciativa 100 libros por Tazajera donó libros en la cual se donaron más de 300 libros recogidos en la comunidad de Cite Nuevo y Ariguani asimismo se inicia el trabajo con la comunidad Tazajerense en el cual se analizó las dimensiones de conciencia social dimensión ambiental y dimensión educativa cultural y se tiene la actividad presencial pintando la resiliencia de Tazajera obteniendo la creación de un mural y un encuentro cultural con grupos de letanías y el cultivo de diferentes plantas para la preservación del medio ambiente en esta comunidad de Tazajera de Tazajera de Tazajera de Tazajera de Tazajera de Tazajera Finalmente, el impacto generado con este proyecto, que va a cumplir un año de haber empezado, ha sido que los niños y jóvenes han construido un nuevo imaginario colectivo en el cual reafirman su identidad, reconocen sus valores culturales, se apropian de sus deberes, conocen sus derechos y empiezan a hablar del desarrollo sostenible en sus pueblos casajerenes. Aquí veo varias personas de Colombia, Ariguaní, Camila, Jessica. Bueno, eso lo tenía para compartirles en torno a cómo mi formación desde lo intercultural está abriendo un espacio y un camino en mi área de trabajo social para pasar, digamos, de la carencia también a la acción, a la comprensión, pero también a la intervención social desde la potencia de lo que son las personas y sus riquezas, para no caer, digamos, en sentidos comunes de esas razones causa-efecto, sino adentrarnos a lo oculto que hay en todo ese valor y la potencia que es Colombia desde la cultura y aprovechar, pues, abrir un camino en ese sentido. De verdad les agradezco la escucha. Si tienen alguna pregunta, gracias a Virginia y a Marcos por venir también. Y de verdad que es muy interesante que hayan escuchado. Si tienen alguna pregunta, pueden estar aquí. Aura, también decirle a las personas que están en Zoom que si tienen alguna consulta, lo hagan por el chat y nosotros los vamos leyendo. Gracias, Aura, por tu presentación. Muy hermosa la investigación, una realidad social, cultural, muy propia de ese territorio. Es interesante el trabajo, sobre todo la investigación-acción desde esa perspectiva. ¿Hay alguien de acá presente que tenga algún comentario, consulta sobre lo que vieron? ¿O comentó Aura? Sí. Hola Aura, acá está David Román. Ok. Yo trabajo también en la investigación-acción y me parece muy interesante el trabajo. Es bien polisémico el trabajo. Abarca muchas aristas, porque no es solo un lobo educativo. Esto en términos interculturales, en términos culturales, relacionales, efectivos también. Arte emoción dentro de poder sacar adelante el pueblo. Entonces, dentro de toda tu presentación, varios momentos. Una primera pregunta tiene que ver cómo están viviendo ahora ustedes en Colombia el que haya llegado Petro al poder. Y pensando en toda esta historia que contabas, porque dentro de la historia colombiana es bien curioso de que antes de Petro siempre gobernó la derecha por 30, 40, 50 años. Entonces, desde ese lugar, ¿cómo se sitúan ahora? ¿Y cuáles son los cambios que ustedes están intentando vislumbrar para su prometedor futuro? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, pienso también desde la idea de la educación inclusiva y la educación intercultural, que es el trabajo donde yo me evoco. Y pienso y concuerdo contigo en que la educación inclusiva debe ser transformacional. Así también la educación intercultural. Y creo que en tu presentación se muestra desde lo teórico que la educación intercultural tiene que ver con el reconocimiento. Pero si lo llevamos a la interculturalidad crítica, tiene que ver con la transformación. Entonces, mi pregunta va ahí, como en esa sutileza conceptual. ¿Por qué no hablar de interculturalidad crítica? Porque está ahí en la transformación. Y no solamente en el reconocimiento. Y ahí me quedo. Ok. Bueno. Fue un trance muy complejo el cambio de gobierno por todo lo que implica el transhistórico que pasa a Colombia. Entonces, no era una cuestión de derecha o izquierda, sino era solamente mirando un milímetro de lo que es Colombia en tasajera, podíamos entender que eso necesita un cambio, una transformación. Ha generado mucha tensión, pues, lo que implica una persona que estuvo en la guerra queriendo hacer paz. Y, bueno, él lleva 40 años, 30 años que se desmovilizó, que ha estado como senador. Siempre muy crítico, muy con la voz alta. Bueno, hoy tiene otro discurso más de conciliación, está dándole participación a todos los grupos sociales. Se espera que haya una redistribución del recurso y, sobre todo, se espera, más que todo, ética y transparencia en los recursos. Porque ahí es donde está la limitación en torno a la inversión social. Está la limitación en la inversión social. Si él logra eso, transparencia. Porque es que no, en Colombia, creo que el tercer país más corrupto del mundo es Colombia. Entonces, ¿cómo logramos insertar la ética en todos los niveles? Entonces, ahí está el gran desafío para que el recurso pueda ir a esta gente allá en tasajera. Hay otro lugar que creo que es peor que este, que es Buenaventura. Es muy cerca de donde es la vicepresidenta y ella está tratando de trabajar en esa zona. Y estos días llevó cinco ambulancias acuáticas, porque las mujeres se mueren en torno a salir para dar a luz, por ejemplo, cosas como esas. Entonces, si se logra que ese constituyente primario allí en tasajera, esa señora ancestra que ya se está yendo, pueda ver algo distinto, que ese joven tenga la posibilidad de tener acceso, creo que ha logrado bastante. Se habla hoy de una nueva, la parte simbólica. Hay un ministro de Educación que viene de la derecha y es un gran académico. Está tratando de dar unas líneas en torno a la inclusión. Esperamos que así sea. Entonces, hay muchas expectativas de todos los sectores. Hay una credibilidad internacional. No sé si han visto de pronto los distintos gobiernos. Entonces, en Colombia, en el contexto colombiano, la resistencia es normal. De quienes ya no están en el poder del todo. Sin embargo, creo que hay una esperanza en este momento, esperando con sentido crítico que pueda cumplir eso que prometió. No vamos a decir, bueno, ya cambió, ya lo están incundidos. No, porque eso ha afectado a América Latina en todas sus dimensiones de la izquierda a la derecha. La idea es que pueda instalar políticas públicas permanentes para la comunidad. Eso, por un lado. En torno a, bueno, me das una apertura en torno a lo que me hablas de la interculturalidad crítica. Creo que sería un salto, de pronto, pasar a ese punto. Porque lo vivimos de otra manera. O sea, la interculturalidad se vive en el Taribe colombiano. Es una cosa como este ejemplo que tenemos aquí. En COVID nos unimos unas 30 personas a trabajar el proyecto. No había financiación, encontramos luego algunos aportes, pero esa calidez que tenemos como caribes. Entonces, podría ser una cuestión a reflexionar y a documentar, entonces, desde ese punto de vista. Porque no quedarnos posiblemente en poder darle al otro su lugar, sino que en conjunto se pueda elevar. Entonces, un mensaje que efectivamente se logró. Entonces, ocupamos los medios. Este modelo que estamos tratando de instalar con algunos académicos es, no solamente quedamos en el punto del paper, sino como ocupamos los medios de comunicación inmediatos para que se pueda saber sobre eso. Y encontré últimamente, haciendo un barridito en estos días de estudios, encontré que ya unos estudiantes de maestría estaban en el 2019, terminaron su tesis sobre planificación territorial en Tazajero. Encontré que un estudiante de arquitectura estaba analizando cómo podría ser el cambio habitacional de arquitectura de Bogotá. Vino a hacer el trabajo de campo a Tazajero. Está proponiendo unas viviendas sustentables. De pronto no le tomamos fotos, pero es de verdad deprimente. Mira, y sobre todo que está en la carretera de dos ciudades que son reconocidas en Colombia dentro del turismo, que es Barranquilla y Saltamaca. Es cómo se instala una nueva, entonces tienen que entrar. Yo creo que hay todo. Mira que ese estudiante, le impactó al estudiante de arquitectura. Llegar ahí, se fue a pasar seis meses a hacer tu tesis y a crear esa... Ojalá el gobernador, el presidente pudiese tomar esa tesis y que se empiece a hacer un piloto. Porque es muy precario al siglo XXI, sin las condiciones habitacionales. Y de allí comienza el problema. Entonces creo que es pertinente a revisar y podríamos hablar sobre eso. Gracias. Ahora, yo, en el momento que haya que estar resolviendo una reunión, comenzábamos a decir, ya no fue un poco al tanto de lo que está presentando. Pero, claramente, la teoría de pronto nos cuaja en la realidad como quisiéramos. Entonces, de pronto, estas separaciones categoriales donde pensamos que el punto, tenemos que mirarlo todo desde los críticos, porque acá es un poco muy dado a eso, ¿no? Y, realmente, lo importante que es tejer, que es lo que estás haciendo ahí para la gente, ¿no es cierto? Desde abajo, se va construyendo. Yo creo que desde lo relacional, parte de lo funcional. Y, finalmente, vas tejiendo también todas las miradas para, finalmente, que tenga sentido. Que sea significativo. Y eso es más importante que si escribes una mirada o la otra. Finalmente, se avanza. Allí donde no estaba, el trabajo había algo creciendo desde abajo. Y eso es, tiene más sentido y más significado. Porque dije, lo más crítico que he visto. O sea, cuando algo se hace desde el territorio, con sentido o significado, es crítico. Ok, gracias. Lee el mensaje. Caterines Morales dice que, es un comentario, dice, Me parece increíble el trabajo realizado en una comuna resiliente con tal hecho trágico en su haber. Podríamos decir que también tenemos muchas comunas resilientes en nuestro país. Dice, en nuestro país. Me parece una inspiración para no quedarnos estancados e ir hacia la acción. Voy a hacer un comentario, Laura. Bueno, la interculturalidad crítica también lo que busca, en cierto aspecto, es la parte política. O sea, cuando se realiza esta interculturalidad crítica, se va a hacer esta intervención y tiene una arista política. El reconocimiento también desde el multiculturalismo busca aquellos movimientos de reivindicación. Y tiene esta parte política y esta parte política apunta a mover, que haya cambios, o por lo menos a generar, cierto, estos quiebres. Aquí estamos, algo pasa, para producir movilización. Y en este ámbito es interesante desde la perspectiva de que acá se está trabajando desde un pueblo, cierto, aquí hay un tema identitario, de reconocimiento a esa comunidad, el cómo se ven ellos también, cómo se ven ellos en relación a esta Colombia. Tú hablas mucho de la cultura caribe, por lo tanto ahí hay un aspecto identitario de lo que es la cultura. Pero acá también está todo el ámbito que tiene que ver con la situación socioeconómica, cierto, en que viven estos pueblos, estos territorios. Y acá podemos hacer también alguna correlación, algunas relaciones con respecto también a lo que viven los pueblos que tienen sus propias identidades, pero son pueblos rurales, apartados de las grandes ciudades donde muchas veces se toman las decisiones políticas. Tú que has vivido acá también en Chile, estuviste bastante tiempo estudiando tu magíster y también tu doctorado, ¿cómo ves un poco eso, una especie de comparación? ¿Cómo lo ves? Porque también conoces algunos territorios y trabajaste en tu maestría con territorios rurales de acá. Cuéntanos un poquito. Creo que hay una distancia entre lo que es Colombia y el Caribe, que hay que delimitar, y Chile, pero muy distinto a lo que es Santiago y lo que son las regiones. Incluso lo constatamos en un estudio que hicimos en universitario en Costa Rica y Colombia. La identidad colombiana local es mayor. Es mayor en qué sentido que ustedes, al igual que de pronto Costa Rica, tienen una visión más global del mundo en torno a la posibilidad y el poder adquisitivo que se ha tenido a lo largo del tiempo y las distintas generaciones. Entonces, acá tienen mayor aspecto global, incluso creo que muy poca gente tiene el concepto latinoamericano porque lo más importante es ese sueño de pronto americano, europeo. Entonces, nosotros, desde Gabo, hemos tenido ese asentamiento en la cultura local. Los que hemos tenido la posibilidad, o sea, en mi caso, yo soy de un municipio que es Ariguaní, no es el caso ni siquiera de los que tienen más poder adquisitivo de salir. Tiene que ver con esa idea de transformar, de trascender. No tiene que ver ni siquiera con el dinero, sino con ese querer. Entonces, ese concepto global en Colombia apenas se está identificando. Como queriendo decir, somos en Colombia, pero hay un mundo. Somos Latinoamérica. Ustedes lo tienen más acentuado que nosotros. Entonces, en ese nivel de desarrollo y de querer avanzar y de competencia, se han olvidado un poco, aunque ahora veo que están volviendo desde... Bueno, el fallido de la Constitución nos dolió. Pero están volviendo a esa raíz, y me dice la periodista que ya el día de la 18 no solamente es Chile, sino es Latinoamérica. El día, hacen un día para la integración latinoamericana de la cultura. Entonces, yo creo que Chile va a tomar ese camino porque ustedes son muy inteligentes. Cuando hay la argumentación, cuando hay el estudio, yo creo que van a llegar a ese momento porque ustedes nos han dado mucho América Latina en la superación democrática. Me encanta esa valoración de ustedes. Aquí puede ganar la izquierda, la derecha, pero ese día deben estar los dos y se llaman. Y allá en Colombia, esa es la confrontación. Ya ahora cambió. En este periodo ya el presidente se supo que llamó, pero no es lo normal. Allá es un antagonismo. En cambio, ustedes identifican la diplomacia, identifican también la paz, un país muy pacífico. Hoy en día está en otro momento, pero sí que son muy pacíficos y eso es muy importante. Cuando los colombianos llegamos acá, a Chile, y vemos que las hebras son respetadas para nosotros eso. Me decía un amigo, pero ¿cómo si las hebras y el auto se detienen? Ya no. Es una cuestión que se necesita. Y por ahí va la comprensión ciudadana. Entonces, en ese sentido, Tricia, creo que Chile estaba volviendo a su raíz también. Incluso cuando uno escucha Intigimani, me encanta. Cuando uno ve esa resistencia de Intigimani en la música y que se mantienen a pesar de que ahí es la explosión que es Chile, que es todo tipo de música, uno dice ahí, hay esperanza, que todavía ellos siguen. Y la gente, ese chileno, Raizal, está ahí. Entonces, creo que hay una esperanza, y sobre todo en académicos como ustedes, que están atentos también a lo cultural. No solamente quedarnos en la reflexión teórica, sino que también pienso que ya hay mucho, lo que he hablado con Maricel, lo que tú estás haciendo, lo que hacen muchos académicos, también tenemos que llevar. Pienso que, en mi caso, como trabajadora social, desde el programa se me facilita, por lo menos, trascender un poco el trabajo en ese sentido. Estaba pensando durante tiempo en la oferta. Bueno, lo que decía el Foucault, en el fondo, que tenía que invertir la clase de Clausewitz, que decía que la guerra era la constitución de la política, y él decía que en el fondo, la política era la constitución de la guerra. Tendríamos que decirse. Y en Colombia me parece especialmente presente, ¿no? El problema de la guerra. ¿Cómo establecer una política, digamos, que supere este conflicto y la guerra? En este momento, especialmente, y que vemos, bueno, las políticas geopolíticas de Estados Unidos, de China, por ejemplo, cómo se instala el conflicto en Europa, por ejemplo, y que vemos, por ejemplo, instalados los grandes poderes en Europa, y en otras partes, por ejemplo, vemos que Europa en este momento está callada, no tiene nada que decir. El rol de Macron, por ejemplo, es Chulz, ¿no? Es casi ridículo en este momento. Nada que decir con respecto al conflicto en Rusia, qué sé yo. Y en Colombia, bueno, creo que sigue presente la guerra. Siempre. ¿Cómo construir algo? No sé. ¿Qué supere de alguna manera esa guerra? ¿Cómo se expresa la guerra? Se ha expresado 60 años. Entonces, esa dialéctica de que casi todas las personas tienen un familiar, un amigo que haya sido víctima de un grupo o de otro. Entonces, no se supera el que los grupos se desarmar y que les deben... Ustedes saben que todos los procesos de amnistía en el mundo tienen que pasar por unos beneficios mutuos para lograr la paz y lo decíamos en un tema, en una situación así, como que borrón y cuenta nueva y cómo la gente se compromete, tanto este grupo como el otro. Porque hay un problema dialéctico en torno al origen de la guerra. Entonces, nace con el 48, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Ya estaban a punto de ganar los liberales y de allí nace... Lo asesinan. Y han asesinado. Petro se salvó. Porque yo creo que tiene un chip tipo demasiado. O sea, tiene la sagacidad de salvarse de todo eso y hoy sentarse con su antagonista más grande durante 30 años y querer hacer la paz. Entonces, ahí tenemos a Mandela, a Gandhi. O sea, hay un horizonte digamos, mundial que puede conllevar a eso. Y creo... Creo que él lo puede hacer siempre y cuando la tentación económica no lo contamine. Porque la gente está creyendo en él porque no está interesado. Hasta ahora, esperemos que sea así. Entonces, ese chip de la guerra en Colombia también pasa por el desconocimiento histórico. Entonces, las personas de pronto... De pronto con algún beneficio económico o con una situación económica distinta no entienden el proceso histórico de lo que es una guerra que realmente nos está afectando a todos. Entonces, cuando se puede entender desde ese punto de vista y para todos hay una redistribución. O sea, no es que hoy las personas de X grupo van a estar relegados o van a estar más... No, o sea, es que tiene que haber una redistribución y todos debemos estar felices. Se dijo, cuando ganó... Todos se iban a ir del país porque no se han ido del país. Se están creando las condiciones para que estemos y que ya no haya tantos guardaespaldas. El presidente Uribe tiene 30 o 40 guardaespaldas y llegó aquí a... ¿Cómo se llama? A Buenos Aires con tres guardaespaldas y le han gritado y donde va, le van insultando. Entonces, ese modelo ustedes como pacíficos que son saben que no es el modelo, es de las armas. Necesitamos desinstalarlo. Y que incluso hoy los antagonistas del presidente, que por ejemplo Mancuso está diciendo, quiero hacer la paz y quiero volver a hacerla de un formato... Le veo un sentido intelectual y ojalá entre dos antagonistas se pueda llegar a un... Y den un mensaje. O sea, hay un... Una... Instalaron la memoria, un... Eso se llama... La Jurisdicción Especial para la Paz donde se están sometiendo allí las personas que hablen para que haya verdad. Eso está ayudando muchísimo. Se quiso acabar con el anterior gobierno pero ahora... Se está tratando de que la gente diga la verdad porque mataron... la gente quiere saber por qué le mataron al familiar donde lo... Que a mucha gente desaparecida igual como acá o como en Argentina. Entonces, esa construcción en este caso le podría decir que estoy aportando entre este y otros territorios más que estamos trabajando. Les quise mostrar esto pero hay mucha gente comprometida en el país. Hoy... Para decirle que el Ministerio de Cultura está... Está ofertando... Es que suma para que la gente incluso yo he ganado esos fondos comparte lo que somos para que usted tenga un proyecto de cultura y usted pueda compartir lo que somos. Entonces, allí con otro grupo de trabajo que tengo de mujeres instalamos, por ejemplo, hacer tapabocas saludarte, protégete en COVID con identidad. Entonces, el Ministerio de Cultura está instalando que todos podamos hacer cultura desde estos saberes e ir generando paz al final. Y hoy, el nuevo ministerio, o sea, la nueva ministra que es teatrera, tuvo 70... Tiene 70 años y la gente está molesta pero resulta que tiene un reconocimiento a 70... Creo que tiene 60. Tiene 70 y creo que tiene 60 de ser teatrera y ha sido... Hoy está trabajando con los grupos y dice la paz total desde la cultura como aporte a la paz desde el aula. Entonces, se está generando con gente que sabe... Están... Los ministros tienen hoy unos perfiles que son importantes. El presidente Petro llamó a los doctores del país a participar en su gobierno. Entonces, se está haciendo... Se está emitiendo un mensaje simbólico del saber para que también los docentes la gente que está estudiando los temas pueda aportar en ese sentido. hay un movimiento... Por ejemplo, lo que le hablaba yo de estos patrimonios inmateriales de la cultura. Entonces, ya tienen un mayor reconocimiento y se están ocupando para llegar. Incluso, un caricaturista que se ha... Ha sido crítico, hoy está ocupando las caricaturas para llegar a los territorios y explicarle a la gente la paz. Anteriormente, hacía una paloma con la pierna enyesada y ya él se la quitó. él empieza a explicar. Entonces, todos estamos en ese sentido en no quedarnos en el discurso de la misericordia, sino estar aquí también es un proceso de 12 años de autoasignarme, de salir de mi territorio, de formarme y también hacer un aporte hoy, ¿cierto? Entonces, creo que hay una vía para el camino de la paz de Colombia, pero no va a estar en el presidente. Está en todos cuando el funcionario cumpla, cuando ya no existan las coimas, cuando haya credibilidad en la justicia, que ese es otro tema. Y el país, pues, tiene una gran... Tiene un gran... Y tiene un capital humano excelente. Excelente Colombia. ¿Allá? Hola. La pasión, el cariño que habla y que se han conmigo. Te agradezco que hemos empezado a ver por estar en la... Quisiera preguntarle con respecto a la pedagogia de los pies en la residencia en términos de las escuelas. Si vieras, estos jóvenes que se trabajan con las fotos, tal vez que son los jóvenes como elevadas universitarias, ¿no? Es la escuela. ¿Cómo se vive la convivencia escolar en un contexto de guerra? ¿Cuáles son los grupos principales y cuáles serían por ahí las dietas? ¿Cómo se puede educar en esa residencia en un contexto de guerra, que también es parte de la identidad que tiene la identidad de una civilidad en Colombia? ¿En esa situación de la convivencia? ¿Promudar la convivencia y el encuentro y convivir con otros en el contexto de tensión, conflicto? Bueno, precisamente hace dos meses cerramos un estudio donde fui autora de tesis doctoral sobre resiliencia y convivencia en una zona de conflicto que no es el Caribe, sino el centro del país, en Bucaramanga, cerca cerca de Bucaramanga. Se estableció un modelo para identificar toda esa parte, digamos, cómo la gente vive la violencia y cómo elabora sus duelos y cómo se vuelve resiliente. Es interesante cómo hoy la escuela ya está identificando la categoría de resiliencia como parte del factor protector de Colombia. O sea, cuando empezamos a ver el enfoque resiliente de inmediato, somos resilientes en Colombia, ya está incorporado en la gente la resiliencia porque es que no solamente es hoy estudiarla, si miramos el conflicto y el digamos el talante del colombiano en esas zonas todavía los que están vivos, sobre todo los que han vivido en el conflicto se identifica allá como una categoría interna del colombiano poder vivir con esa situación. La escuela que está haciendo, la escuela está actuando en torno a ese fenómeno de la violencia y buscar esos factores protectores que nos atañen y el vehículo siempre es la parte de la cultura para la convivencia la parte por ejemplo las celebraciones en Colombia son yo creo que si hay 300 poblaciones hay 300 celebraciones cada es una cuestión que uno dice cómo hay tantas celebraciones y si no hacen las celebraciones se pueden gastar 500 millones colombianos en una celebración pero no hay agua pero la luz pero hay un factor en lo cultural muy importante que tiende a ser ese factor protector de la cotidianidad la escuela también ocupa esas formas y todas las escuelas tienen celebraciones tienen que el joven desde temprano pueda declamar pueda danzar hay muchas vertientes para que el joven se acoja a poder identificar lo cultural como como algo propio eso es un y es hermoso que ustedes en Colombia no hay día en el Caribe de que la gente la expresión el baile el ritmo el color es algo que nos nos hace ser orgullosos por ejemplo uno viene a Chile y cuando está acá a veces pero ustedes tienen todo pueden tener todo hay pero me falta esto nosotros podemos de de esa situación de 40 personas fallecidas vamos a sacarle el color y vamos a movilizar otra gente que haga las las mochilas y las pinte a mano y vamos a entregar entonces nosotros traducimos esas realidades en unas nuevas comprensiones entonces los docentes a pesar de no contar con recursos o con proyectos los docentes son recursivos y también enseñan se enseña se enseña la solidaridad la cooperación y definitivamente lo cultural es un es un es un estándar para el colombiano y si hablamos por ejemplo de la música llanera la música andina cada uno así como como me apropio del caribe hay gente que se apropia por ejemplo la parte de la música llanera que también es muy rítmica no sé si la la salsa en cal tendríamos para hablar de distintos matices en colombia con la misma alegría y la misma dimensión por eso ustedes ven la diferencia que yo veía acá en colombia y chile por ejemplo las representaciones culturales Shakira Carlos Vives o sea ese ritmo que posiblemente no no lo tienen acá pero ustedes tienen otras potencias mayores como por ejemplo la parte más intelectual cierto como estudian como son más estudiosos que el colombiano y eso pues nos ayuda como latinoamericanos y nos 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 complementa sin embargo el compromiso que hay de la docencia es es impresionante si no existieran los docentes en colombia las escuelas no estuviéramos ni siquiera hablando de profesores que van a su escuela porque en animales porque no hay vías porque las vías están te puedes imaginar en lluvia cuando hay lluvia deteriorada y la gente va muestra en la moto en el animal hay un deseo de que la gente pueda educarse y el profesor tiene esa connotación una pregunta que tiene que ver con que localizamos con la crisis docente faltan las noticias de que cinco mil procesos acá ustedes decían que están motivados en esta resiliencia y a veces salen las escuelas hay crisis también de dotación docente porque trabajas también en un contexto de tensión izquierda también se muestima que uno se va a plantear que vale la pena hacer hace 40 años los docentes no tenían todas las condiciones que hoy tienen no habían condiciones mínimas se les pagaba cada tres meses o sea habían hoy en día ya eso mejoró hay concursos en estos días ganaron mucho los concursos hay un deseo de los docentes de aportar incluso ya se está llegando a que los docentes van a ser todos maestría nivel de especialización de maestría que también influye para los proyectos para el cambio hay un el colombiano ustedes no se imaginan como nos toca sortear lo cotidiano de cero o sea no hay dotaciones en nuestra escuela sin embargo el docente de su salario de su inventiva busca los recursos para aportar al jardín a los jóvenes de pronto aportarle hasta un refrigerio ese es colombiano cuestión de que ustedes acá pocha allá nos ha tocado para por esa sensibilidad que hay no ve usted un colombiano o profesor si si los hay pero hay más que actúan sobre la acción para aportar porque es algo ancestral tenemos esa dimensión de compartir con el hombre siempre tenemos que estar en esa dimensión de compartir de es algo ancestral que tenemos que para mí ha sido interesante ese sentido de comunidad que se pierden de pronto en otros espacios entonces de esa misma manera el docente está está incluso las últimas tesis doctorales del Caribe allí en el doctorado doctor Jorge están todas integradas hacia la investigación acción todos los docentes que se están formando en un 80% están trabajando en su colegio estudiando desde lo cultural que tengo el área hemos estado liderando este revisando tesis en ese sentido casi todos los directivos están aportando en ese en ese aspecto y me parece interesante que quedarnos solamente pronto en el currículo quedarnos en otros temas también habrá personas pero es importante el nivel que se está abriendo desde la educación gracias ahora lee un poquito lo que dice en el chat si aquí Teresa dice muchas gracias por el estudio que generosamente nos ha compartido la doctora plantea un problema social focalizado en una comuna colombiana resiliente y se aborda en una perspectiva transversal e interdisciplinar que otorga una proyección muy amplia en el ámbito de la investigación el arte la cultura la sociología y todo lo que ahora nos ha contado es muy interesante ver la referencia de Semelman Falbord de otros autores latinoamericanos lo que da cuenta de una coherencia epistémica situada que se agradece muchas gracias ahora te agradezco tu presencia acá primero que todo de haber visitado Chile ahora el viernes se va a Antofagasta va a estar allá haciendo una una estancia y como doctorado en educación de la Universidad Metropolitana de Educación agradecemos tu presencia compartimos tu experiencia y queremos darte un pequeño presente con cariño gracias con cariño gracias ok bueno y bueno siempre desde esta casa de estudio las puertas están abiertas para para trabajar la investigación desde la investigación acción desde la interculturalidad y desde todo lo que nos pueda ayudar a compartir y y llegar a estos lazos que tenemos también con esta red de interculturalidad que tenemos iberoamericana interdisciplinaria que formamos sobre todo un grupo de de estudiantes del doctorado de la USACH que estudiamos el doctorado en educación convención de educación intercultural y que conformamos de distintos países y conformamos esta red y esta red se está ampliando esta red está invitando a nuevos invitados que quieran participar de esta de esta mirada y en en ámbitos tenemos núcleos de investigación en Costa Rica México Colombia Chile vamos a tener ahora uno de Nueva Zelanda Nueva Zelanda de un grupo justamente acá en Chile entonces la idea es siempre esta sinercia de de trabajo cierto colaborativo investigativo en los ámbitos que nos competen y que nos interesa y como colaboramos también con nuestros pares latinoamericanos y en busca también de de ese trabajo que nos ayude a avanzar como comunidad cierto y una temática que nos une específicamente y en este caso de la interculturalidad gracias Aura por estar aquí presente y les damos un fuerte aplauso gracias a todos y a vosotros gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias